buses de la Policía Nacional desde el aeropuerto al centro de la ciudad, como estrategia tomada por parte de la Policía de Turismo y la Policía Nacional de Perú. Bueno, pareciera, si uno seguía por la cronología de las protestas, que la figura del presidente Pedro Castillo está cada vez más complicada. Ustedes recuerdan que hablábamos hace unas semanas de conflictos y protestas en Lima, pero ahora en Cusco, que como bien decía el informe, no solamente altera la vida cotidiana de los peruanos, sino la economía turística, ¿no? Una situación realmente complicada que está viviendo, por supuesto, el país. Manifestaciones a diario, suba de precios y, bueno, la gente sale a las calles a hacerse oír. Ella nos lo va a contar todo, ¿no? Y está bueno porque Rosina es argentina, entonces nos va a poder dar una mirada quizá un poquito más objetiva. Rosina, estás en Cusco. ¿Cómo te va? Bienvenida, Ros. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Perdón que no estoy en la calle, pero como verán, la huelga afectó literalmente. Me hizo quedar en casa. Qué bárbaro. Bueno, hace poquito habíamos charlado. La situación hoy es otra, ¿no? Digo, esto está escalando a un nivel complicado, asusta. ¿Cómo lo ves vos estando allá? Exactamente. El motivo sigue siendo el mismo. El aumento increíble de los precios, especialmente de los alimentos básicos, azúcar, harina, aceite. Y sí, se siente mucho más fuerte aquí porque Cusco es un lugar donde vive plenamente por y para el turismo. Así que se siente mucho. La gente está realmente reclamando para que se los escuche verdaderamente. Bueno, Ro, contanos ahora un poco en qué situación se encuentran en este momento ustedes. Bueno, seguramente toque de queda, ¿no? Se tienen que quedar adentro. ¿Cómo es que se está manejando gobierno y población? ¿Qué respuesta les dan a ustedes? Afortunadamente, el lunes y martes sí se realizó un paro, especialmente de transporte. Y ahí es cuando uno más ve cómo se refleja la gravedad del asunto porque el transporte es lo que mueve. Te llevan a conocer el Machu Picchu, a la montaña arcoiris. Todo depende del transporte, básicamente. Claro. Pero no hubo toque de queda, pero el turista pudo salir a caminar y todo. Es una pena para la gente que viene, obviamente, con poco tiempo y planea, por ejemplo, hacer Machu Picchu. Y ni ayer ni hoy funcionaban ni los trenes ni los buses. Estuvo muy, exactamente, muy complicado. Ahora, ¿cómo cambió? Primero te pregunto, ¿cuánto hace que estás en Perú vos, Rosina? Yo hace desde el primero de este mes, así que ya hace bastante. Bueno, pero entiendo que en este tiempo hablaste con muchos peruanos. Te hago esta pregunta, porque también hay que entender qué pasa en Perú con Castillo, que tomó la presidencia, en realidad, ganó las elecciones, no hace tanto tiempo. Ganó, obviamente, porque la mayoría lo puso ahí. En el medio algo pasó donde hasta su propio gremio, esto es lo que dice el periodismo, su propio gremio, el docente, lo dejó de apoyar y ahora se están dando un efecto dominó de protestas que, como decíamos al principio, comenzaron en algunas ciudades, pero se van expandiendo por todo Perú. Un Perú que ya venía complicado en el gobierno anterior. Hablaste con peruanos, ¿qué te dicen? ¿Cuál es la mirada? Va a estar bueno que lo digas vos, que sos argentina, que no vas a tener una ideología ahí, ni un lado para el otro, ¿no? La mirada de estar en el lugar, en tierra, ¿qué te dice la gente? Exacto. Mira, la verdad que encontré muy poca gente que lo banque, prácticamente nadie, pero sí, hoy, por ejemplo, el guía que nos hizo un tour gratuito, que eso está muy bueno, lo recomiendo por la ciudad, nos dijo que la huelga que hay ahora no tiene mucho que ver con el presidente en sí, sino que, como está pasando en muchísimos países, que entre el COVID y la pandemia, los efectos posteriores a la pandemia, más la guerra de Ucrania, se ven reflejados directamente en los precios de los productos y eso es lo que la gente está reclamando. Evidentemente, el presidente no tiene mucho, no está haciendo mucho tampoco, pero es como que los está desbordando la situación, ¿no? ¿Hace cuánto ya, Rosy, que vienen con estos cortes masivos y protestas por parte de la gente? Desde que llegué, bueno, me afectó en Lima la semana pasada, más o menos unos 10 días atrás, no sé antes, yo no sé antes verdaderamente, pero hoy lo veo afectado en Cusco y aparentemente, dependiendo de hoy, del diálogo entre los gremios y el presidente, ¿se iba a lograr un acuerdo o se iba a hacer un paro otra vez el jueves y aparentemente no se va a hacer? Así que ojalá que hayan logrado una solución, ¿no? Un acuerdo. Exactamente. ¿Y vos nos podés ayudar a comprender de qué tipo de aumentos o de suba de precios hablamos? Por ejemplo, fuiste al súper, estuviste en la calle, fuiste a comprar algo. ¿Nos das un panorama de valores, de precios, para darnos cuenta de cuánto valía el producto y cuánto cuesta ahora? Digo, tener un parámetro. Yo, o sea, con el poquito tiempo que estuve, capaz no lo veo tanto la inflación, pero me lo contaban los mismos peruanos que me decían, por ejemplo, las fábricas de azúcar durante la pandemia vieron que era, obviamente, como en todos lados, hubo una demanda excesiva de alcohol en gel. ¿Qué pasó? Esas mismas empresas de azúcar, por ejemplo, se pusieron a producir alcohol en gel y dejaron de producir azúcar, algo fundamental, que acá literalmente se consuma un montón. ¿Qué más? Después el trigo viene de Rusia y en este momento, obviamente, que están con la cabeza en la guerra y no llega, pero como que todo tiene un incremento y me decían que, por ejemplo, hace más o menos un mes se podrían comprar con un sol, que son más o menos un cuarto de dólar, con un sol te podías comprar un cuarto, un tercio de dólar, te podías comprar cinco panes y ahora, ponele que te podés comprar tres en un mes. Y eso se siente en las familias y en el día a día. Totalmente. Estamos hablando de una situación realmente crítica para las personas que están allá, para los que viven allá, los que llegan, los turistas. Una situación complicada porque no alcanza el dinero para poder abastecerse, ¿cierto? Exacto. Exacto. Hay mucha gente pidiendo a las calles, otra gente vendiendo arte. Es como que este país, esta ciudad, esta localidad de Cusco, vive totalmente de turismo y de los productos que se traen de afuera. Por ejemplo, el mercado San Pedro, que es uno de los mercados más importantes aquí, hoy, los días de huelga, no estuvo abierto porque yo me imagino que un montón de vendedores vienen de otros lados y necesitan el transporte para llegar acá o quizás como una situación de apoyo para el pueblo, para el trabajador. Pero se ve bastante muerta la ciudad en ese sentido, sí. Perdón, quería hacerte una pregunta con respecto a esto, que ves mucha situación de gente, bueno, otra vez menciono esto, en condiciones de calle, en situación de calle, ¿esto pasaba otros años o es la primera vez que se ve mucho, tan abundante? Yo es la primera vez que vengo, pero se esperaban como muchísimos más turistas de este año y por la pandemia justamente no se pudo recibir, pero sí, en Cusco se ve mucha gente pidiendo y se ve que no la están pasando bien, exactamente. Sí, Rosina, te hago la última de mi parte. Entiendo que si estás en Cusco, no estás ahí por un tema periodístico, sino que casualmente estarías visitando algún lugar. ¿Pudiste hacer alguna excursión? ¿Pudiste visitar alguno de los lugares históricos? Y mira, por suerte me vine mucho tiempo. Yo dije, al principio dije, uy, tres semanas en Cusco me parece un montón, pero no, no porque, bueno, justamente este paro de transporte afecta para llegar al Machu Picchu. Yo lo que voy a hacer es una excursión que son cinco días, así que, bueno, si sobrevivo, nos vemos en Los Ángeles como habíamos quedado. Claro. Pero me gustaría compartirlo con ustedes, voy a tratar de juntar material para que puedan ver lo que es, pero sí, pude ver un oasis que está en Ica, pude ver el lago Titicaca, que fue muy hermoso también, una comunidad de los pueblos originarios que te reciben con muchísimo amor y te comparten la cultura, y el sábado arranco, si Dios quiere y la huelga no está más, arranco para el Machu Picchu. Son cinco días de trekking y ejercicio. Muy bien. Bueno, contanos un poco el día a día tuyo. ¿Cómo vienen esas excursiones, ese recorrido? Ahora complicado, sabemos, por esta situación que te vio atrapada el contexto, ¿no? Político, social, económico que está atravesando el país. Pero ¿cómo viene ese descanso, ese recorrer, ese conocer? Contanos un poco eso, tu día a día. La verdad que Cusco es una ciudad maravillosa en el sentido de que podés caminar y perderte en las callecitas, y siempre vas a encontrar un mirador espectacular, tenés iglesias, tenés ruinas, tenés un valle sagrado, como contaba antes la montaña Arcoiris, y el Machu Picchu, que es lo más importante. Pero bueno, yo como doy clases por internet, lo que hago es a la tardecita trabajar, o a la mañana bien temprano, y a la siesta y mediodía salgo a comer a los lugares típicos, a caminar, que es lo más hermoso que tiene esta ciudad. Realmente la recomiendo un montón. Bueno, te digo algo. Nosotros vamos a volver a hablar cuando estés en Los Ángeles, eso ya está confirmado y chequeado. Sí, que cambio, ¿no? Pero ¿te puedo agregar un destino? Bueno, justamente ya que vas a estar por el Machu Picchu, ¿no podés grabarnos algo para mandarnos un video? No te vamos a molestar en vivo. Pero tal vez podés grabar algo y ponemos algo grabado de tu recorrido. Obvio, voy a contar el día a día porque, mira, por ejemplo, te cuento, el primer día, por ejemplo, son 12 kilómetros que se hacen, el segundo 22. Así que si sobrevivo, chicos, lo voy a presumir muchísimo. Sí, presumirlo en el aire de Canal 26, dale, armate algo que lo ponemos al aire como un informe. Bueno, me encantaría, me encantaría. Sí, lo voy a grabar y posesión horizontal así lo pueden compartir ustedes también. Muy bien como aprendió. Me encantó, Rosina. Rosina Pautazo, ¿cómo es tu Instagram? Rosina por el Mundo, ahí me encuentran. Ahí está, arroba Rosina por el Mundo, la siguen y tírenle buena onda a Rosina que está ahí en medio de un conflicto tremendo en Perú. Vamos que ya pasa. Un beso grande más cerca que los destinos que teníamos hoy. Muy bien. Porque vamos a ir a Chile. Me subo al avión del señor H. Subite al avión. Me subo y el destino es. Subite que te llevo. Vamos a ir a Chile. Chile. Ustedes saben que pasó un poco más de un mes de la asunción de Gabriel Boric o Boric, como le dicen allí, y su imagen cayó de una manera sorprendente y estrepitosa al mismo tiempo. Este es uno de los temas de los cuales vamos a hablar con José Suazo, que está en vivo con nosotros. Hola, José. Bienvenido, José. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirnos en tu casa. Dos o tres preguntas de rigor. ¿Qué hora es en Chile? ¿La misma hora que en Argentina? No. Ahora exactamente son las una de la mañana con 40 minutos. Pasamos nosotros a... Atrasaron los relojes. En horario de invierno. Claro, están en horario de invierno. Oime, hablando de números, vamos a lo crudo. ¿Qué pasó con Boric? Vos como chileno, como periodista, ¿qué nos podés contar? ¿Qué pasó con esta tremenda caída de su imagen? Bueno, la cuestión política en Chile está bastante ajetreada en el último tiempo. Esto no es algo que parta ahora, sino que viene ya desde meses antes de que partiera la pandemia, que la pandemia obligó a todos los países a entrar en crisis, ¿no es cierto? Pero Chile estaba con un tema social potente desde meses antes de la pandemia, desde octubre del 2019, con el estallido social cuando partieron las protestas. Que algunos analistas, si bien coinciden en que eran en contra del gobierno de Sebastián Piñera, también era un sentimiento de la población por los últimos 30 años de gobierno. O sea, desde la dictadura en adelante, todos los presidentes democráticamente elegidos habían conducido a lo que se estalló durante el mes de octubre. Y recordemos que ahí fue cuando partió también una petición por parte de la gente de cambiar la Constitución. Bueno, actualmente entonces tenemos, están pasando cosas no solamente con el poder ejecutivo, con nuestro nuevo presidente, sino que también con lo que está pasando en la Convención Constituyente, que es otro órgano que se instaló en nuestro país. Pero con respecto a lo que pasa con el nuevo presidente de nuestro país, tú lo decías, partió con muchísima popularidad, no solamente que se traducía con esta alta mayoría que lo transforma en presidente, sino que también se vivía un fenómeno que nunca antes había visto en los últimos años, claro, en nuestro país, en que el presidente era casi una suerte de rockstar. Y quiero decirlo así porque veíamos que desde que salió electo en diciembre hasta que se instala en el Palacio de la Moneda, ese trayecto de tiempo entre diciembre y marzo, él estuvo trabajando en su oficina, lo que se denominó como la moneda chica, y ahí todos los días llegaba gente, muchísima gente desde distintos puntos del país, no solamente para saludarlo o conversar con él, sino que para pedirle una selfie. Entonces estábamos viendo a un presidente que estaba con una popularidad altísima, y ahora que está en su primer mes de instalación, comenzaron ya lo que algunos han dicho como que se rompió la luna de miel entre la gente y el presidente. Salen estas encuestas donde su aprobación cae bastante, sube también la desaprobación, y bueno, también hay que ver todas las cosas que están pasando primero en cuanto al tema pandemia. Él tiene también como vicepresidente, como ministra del interior, a una figura que fue clave durante la pandemia del coronavirus. Tiene a la ex directora del colegio médico como segunda autoridad de nuestro país. Ella tuvo un traspié durante las primeras semanas de gobierno, que también por lo cual fue bastante criticada ella en una exposición frente al parlamento, en donde dio una información que, según ella, le habría sido mal entregada. Hizo una acusación en la que, se los voy a contar, hizo una acusación en la que decía que durante el gobierno de Piñera un avión con inmigrantes que se devolvió a Venezuela, en realidad no llegó a Venezuela, sino que regresó a Chile con los inmigrantes, con todos los inmigrantes en el avión. Y eso fue bastante criticado porque apareció el ex ministro del interior diciendo que eso era completamente falso. Entonces, ahí rápidamente bajó también la aprobación, no solo de Gabriel Boric, sino que también de su segunda autoridad de gobierno, ¿no? De la ministra del interior, que en el caso de cuando él sale del país, ella queda como primera autoridad. Así que han sido diferentes factores que han ido dañando esta popularidad, ¿no? Claro, estamos hablando de un presidente y todo el mandato y toda la gente que lo acompaña a él en lo que es la gobernación, que ahora está en la mira de la gente como algo totalmente negativo y en tan poco tiempo, ¿no? La gente sale a quejarse, a hacerse oír con los reclamos que seguramente a través de las redes sociales se pueden observar a diario, uno lo ve, uno lo lee y acá no llega. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo repercute también en la gente? ¿Cómo se lo hacen notar, no? Con este cambio de visión, de mirada. Claro, hay un sentimiento ya quizás que no cumplió con expectativas, aunque eso quizás es muy, a mi opinión, creo que es muy anticipado hacer esa aseveración. No, pero quizás las expectativas que se tenían con él, las expectativas de cambio no han sido cumplidas, pero bueno, llevamos recién un mes y algo más, si no me equivoco, él asumió el día 11 de marzo. Quizás la gente estaba esperando que los cambios se hicieran de una manera más rápida y eso aún no ha ocurrido. También juega un papel relevante lo que pasa con las pensiones en Chile. Ese es un tema muy relevante durante la pandemia debido a la crisis económica que por temas obvios a raíz de la pandemia se decidió retirar el 10% de las pensiones. Un tema que tuvo bastantes detractores como otros que estaban a favor y llegamos al día de hoy en donde se estaba esperando, se propone al Parlamento hacer un quinto retiro del 10% de las pensiones y eso es lo que, y eso digamos fue un, algunos dicen como un balde de agua fría para este gobierno porque el Parlamento rechazó que se retirara, se hiciera un quinto retiro del 10% de las pensiones. Así que han sido una serie de factores que han gatillado esta baja popularidad que lo deseamos, estaba ocurriendo en 40 días. Vuelvo sobre el Senado, es fuerte, lo voy a leer textual porque no quiero decir algo que no es, pero la Asamblea Constituyente de Chile en una sesión maratónica votó para cerrar el Senado. Escuchen esto. Llevaba 200 años de funcionamiento el Senado del país en Chile. ¿Cuál es la idea? Ahora tener una Cámara de regiones. Ustedes saben que Chile está dividido en regiones, entonces la idea es que en este caso las votaciones, a partir de este futuro al corto plazo, se hagan región por región con una autonomía que tal vez hoy no tienen. ¿Cómo se llevó adelante esta sesión maratónica? Pero sobre todo, ¿cómo le cayó a la gente? Esto, digo, se vive a nivel político, pero también a nivel social con todo este contexto que estás contando, ¿no José? Claro, eso es lo que está ocurriendo en la Convención Constituyente, que es este órgano que se crea a partir de que los chilenos van a un plebiscito en donde habían dos opciones, el apruebo o el rechazo para una nueva constitución, gana ampliamente la opción apruebo por una nueva constitución, y ahí es donde se comienza a escribir esta nueva constitución y uno de los artículos, quizás es uno de los más polémicos por la connotación que ha tenido, es este que se disuelve el Senado, que es un órgano que ha funcionado desde hace 200 años en Chile, desde el 1820 por ahí, que Chile es un país bicameral, ¿no es cierto? Porque tiene el Congreso, también tiene el Senado, y la idea, que es lo que se aprobó en la Convención Constituyente, este artículo es eliminar el Senado y crear un nuevo órgano que va a estar representado con un representante por cada región de nuestro país. Y eso es lo que llevó también muchas críticas. Incluso en esto apareció también la figura del expresidente Lagos, presidente socialista que gobernó a principios de los 2000, en donde él salió diciendo que, ojo, esta no es la constitución que se escribió en la dictadura, sino que esta constitución, la que rige actualmente en nuestro país, lleva la firma de él, porque él hizo reformas ahí en el 2005. De todas formas, hay que dejar en claro que, si bien la Convención Constituyente disuelve el Senado, esto es todavía un borrador. Lo que ellos están escribiendo sigue teniendo la connotación de borrador, porque el día 4 de septiembre nuevamente en Chile habrán votaciones, nuevamente un plebiscito, digamos, porque ahí habrá que votar si se aprueba o rechaza lo que se ha estado escribiendo en este último periodo. Es como que se juntan muchas cosas. Por un lado tenemos, bueno, el Senado, todo lo que es ley, todo lo que es debate, Senado, Congreso, como tenemos también acá. Y por otro lado tenemos la mirada de la gente ante un presidente que hace poco asume y que de repente no es positiva, ¿no? Es baja, es negativa, en realidad más negativos que positivos. Mi pregunta en esta oportunidad tiene que ver con que hagas una breve diferencia a lo que venían pasando antes allí en Chile con la otra presidenta, con el otro presidente, con el otro mandato, a diferencia de lo que están viviendo y ven ahora de cara al futuro, claro. Te agrego algo. Con Piñera vivieron esto que decía José al principio, porque no nos olvidamos, que Chile estaba en un completo conflicto social antes del coronavirus y que fueron en la región los que tuvieron el toque de queda antes que nadie, mucho antes del coronavirus. Digo, Piñera no se fue con una imagen muy positiva, ¿no, José? Claro, a raíz de las protestas que comienzan en octubre del 2019, entramos en toque de queda en el mes de octubre, continúa en el mes de noviembre, luego se retira el toque de queda y a partir de marzo, esta vez ya por la pandemia, llega el toque de queda. Claro, el toque de queda en ese tiempo, Piñera, ex presidente, decide poner toque de queda como una medida, en palabras de él, para terminar con los disturbios o con todo lo que traían las protestas, porque recordemos que también entre las protestas, entre aquellos que decían salir a protestar de manera pacífica, también de manera aparte, ocurrían también otros hechos más ya ligados a los disturbios, donde también luego se enfrentaban con la policía, que también empezó a ser cuestionada por cómo enfrentaba las protestas. Entonces, claro, la situación en Chile está bastante ajetreada desde entonces, desde esa época. Ahí fue cuando la popularidad ya de Piñera cae considerablemente y claro, vemos ahora también que el presidente actual baja en su popularidad, pero claro, lo hace en un tiempo más, un tiempo récord, o sea, con un mes de instalación comienza a bajar. En el caso de Piñera fue ya en su segundo yendo ya para el tercer año de mandato. Bueno, la verdad, un gustazo charlar con vos, José. Para cerrar, danos algo de sonrisa, una bebida que no sea el pisco. Si ahora estuviéramos charlando en una mesa familiar o de amistad de sábado por la noche, ¿qué tomamos para cerrar la noche? ¿Qué tomaríamos? Te quiero contar que estuve en el verano en Argentina y me llamó mucho la atención que tomaran el, no es un tema de costumbre, ¿no es cierto?, pero que tomaran el vino tinto helado. Así que en el día de Chile me encontré con el Carmener, que es una cepa que se da muy bien por estos lados, el Carmener, una cepa de vino tinto, que aquí incluso algunos lo acercan al fuego, a la chimenea, a la estufa, para calentarlo un poquito. Mirá. Cosa de gusto, ¿no? Cosa de gusto. Bueno, vino caliente nos ofrece. Y los placeres también. Los placeres de la vida y un vinito en mano. ¿Cómo les suena esa idea? Porque a mí la del vino helado me costó acostumbrarme. Yo soy muy anti, hago todo al revés, ¿no? Vamos a decir la verdad. Pero a mí el vino, me gusta el tinto, me gusta con hielo encima. Ni siquiera es que me gusta frío el vino, me gusta el natural y le agrego hielo. Hago todo mal, ¿no? No, no, no. Directamente no me gusta el vino. No tomo vino. No tomo vino. No, pisco chileno o peruano. ¿Es chileno o es peruano el pisco, José? La verdad, decimos. Ahí vamos a entrar en una discusión tremenda porque... Contalo, decilo. ...también genera discusión de dónde es originario el pisco. De hecho, me fijaba también que en algunos restaurantes aquí en Chile, en la carta te hacen la diferencia si quieres tomar un pisco sower peruano o un pisco sower chileno. Al menos el peruano, porque lo que voy a probar es más fuerte, sí, más intenso. Y bueno, ya está. Es una discusión que va a ser forever, chicos. No, lo vamos a resolver nosotros. El pisco es argentino. Es argentino, mi amor. Vamos a decir la verdad. El pisco es argentino. José, no te lo queremos decir para que no te sientas mal. Cerrame la cinco. Es argentino. Quería quedar... El pisco es argentino. Bueno, después lo discutimos. José, un gusto, como siempre. Te siguen en arroba JTSUASO, con ese primero y Z después. Ah, claro. Ese es mi Instagram. Recuerdo perfecto que hace un año atrás, cuando charlamos también, cuando ahí estábamos encerrados en toque de queda, varios de los espectadores del trasnoche me escribieron también para pedirme recomendaciones de qué sitio podían visitar cuando ya se abrieran las fronteras entre Chile y Argentina. Así que, bueno, ahí me pueden escribir si quieren alguna recomendación. Feliz de ayudarlos. Un abrazo, José. Gracias por estar. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chau, chau. Bueno, agradecerle también a José porque ahora, por la diferencia horaria tan chiquita, es retarde también para él y estuvo despierto hasta esta hora esperándonos. Sí, pero se queda mirando trasnoche 26. ¿Cómo tiene que ser, querida? Por favor, su programa. Los dos candidatos están preparados para este debate donde todo está en juego. Es un cara a cara que será visto por millones a nivel nacional, con miras a la segunda vuelta del 24 de abril. Bueno, escuchen esto, porque el debate va a ser hoy. Sí. Y escuchen el textual. Dijo Macron sobre el EPEAN. Hay que desmascararla y desentrañar su programa. Esta es la... El disparador. Para preguntarle también a... Pero además porque hoy va a debatir Macron con ella, hoy en horas nada más. Y si ya sale con estos tapones de punta, imagínense la repercusión que puede tener. Por favor, y esto va a ser a nivel mundial. Nosotros ya queremos adelantos, ¿no? Y se lo vamos a preguntar a ella y que sí está allá y nos va a contar un poco el panorama, cómo se vive el clima. Sobre todo lo que hay que tener... A ver, hay dos o tres puntos en los que hay que hacer foco. Y en un minuto cuando esté Paula vamos a charlando con ella. Punto uno, la crisis post-coronavirus, ¿no? Digo, todos los presidentes del mundo tuvieron que hacerle frente a la pandemia, sobre todo los que estaban en ejercicio. A partir de aquí ya hay una mirada de los franceses para con Macron. Punto dos, el rol, algunos dicen diplomático y otros tibio, que tuvo y está teniendo en el conflicto de Rusia en la invasión a Ucrania. A partir de acá son dos pilares muy potentes que juegan... Yo no soy analista internacional, pero uno puede darse cuenta por sentido común que más del 50 o 60% de la intención de voto para con uno o para con otro tiene en juego esto, teniendo en cuenta que Macron es el presidente que busca la reelección, el que estuvo en ejercicio mientras ocurrieron estas cosas, ¿no? Son potencias que van a encontrarse seguramente de cara al diálogo en la jornada de hoy, en pocas horas. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia horaria y nos lo va a contar nuestra entrevistada. Pero bueno, puntualmente hacer hincapié en la repercusión que va a tener este diálogo, esta charla, que ya se decía, que ya se estaba esperando, así que en horas nada más van a estar dialogando. Paula, ¿cuándo es el debate? ¿A qué hora? Es ahora, es hoy entre las 8 y las 9. Estamos ahí entonces, ¿no? Ya para el debate esto va a generar repercusión. Bueno, te preguntamos primero por el contexto. ¿Cómo se vive esta previa a la segunda vuelta? ¿Cómo se vive? Y vos podés jugarla también de objetiva con nosotros, porque sos argentina y podés ver cómo van reaccionando los franceses. Bueno, te digo la verdad. Acá, a ver, yo estoy en la Costa Azul, que es una zona quizás más de Le Pen, podríamos decir. Bien. Bien, ahí la perdimos a Paula. Sé que tenemos un problema en la conexión porque está al aire libre. Vamos a ver si la podemos reconectar, pero evidentemente está bueno lo que todo suma, ¿no? En función de empezar a conocer también nosotros, que vivimos en otro lado, cómo se desarrolla esta previa a la elección. Bueno, punto uno, lo primero que respondió Paula, ¿no? Le hago la pregunta y primero dice, bueno, aclarando que yo estoy en la Costa Azul, que es un territorio de Le Pen, lo que ocurre en muchos lugares del mundo. Y miren, un paralelismo, si bien son países bien diferentes, hay un paralelismo en las regiones que terminan definiendo una elección. ¿Ustedes recuerdan lo que fue la previa a la elección presidencial que gana Joe Biden? ¿Ustedes recuerdan la cantidad de veces que hablamos de esta región es pro-Trump, esta región es pro-Biden? Y cómo, hasta último momento, incluso a posteriori de la elección, hubo mucho conflicto por parte de Donald Trump diciendo que había fraude. Recordamos, claro que sí. Bueno, esa rivalidad que hoy se está viviendo allí y que, bueno, claramente, en horas vamos a tener una respuesta, ¿no?, de este contundente diálogo que, como decimos, va a ser claro, va a ser preciso y hace días ya se viene esperando este enfrentamiento. Como decís, siempre se divide en regiones, en sectores, localidades, en diferentes provincias, ¿no?, depende de donde se esté tratando o donde se vaya a dialogar. En nuestro país también sucede esto, que siempre es regiones, que siempre, bueno, son provincias, que siempre son sectores de la población que apuestan por un lado, que apuestan por el otro. Pero, bueno, sin embargo, siempre se llega a un resultado y a un final. Después, bueno, empiezan los tironeos, ¿no?, como en todos lados. Paula, hacías referencia que el sitio en el que estás, la Costa Azul, es pro-Le Pen y está bueno que lo aclares, ¿no? Te escuchamos. Sí, bueno, en esta zona es más tirando, digamos, a Le Pen. La verdad es que la gente acá, o sea, en general en Francia, no se piensa que va a ganar ella, se piensa que va a ganar Macron. De hecho, los sondeos dan que va a ganar él. Así que, o sea, para mí va a ganar Macron, sí. Y aparte, porque si no, no estaría tan bueno si gana Le Pen, por todo lo que ella dice, ¿no?, que podría ser. Oíme, ayudanos a entender un poco más sobre la imagen de Macron en este último tiempo. Yo decía, decíamos con Noelia, como una especie de introducción a tu nota, que el coronavirus y el manejo de la pandemia, teniendo en cuenta que fue Macron un presidente que hasta habló por Twitter, les habló a los antivacunas. Pasaron mil cosas en este tiempo. Y punto dos, el manejo de la crisis en Ucrania, que algunos lo tildan de tibio y otros de diplomático. Estas dos miradas, estos dos pilares, ¿cómo lo vive el francés? Para mí el manejo en general, como que el manejo de la guerra lo tomaron a bien por cómo lo hizo Macron. Ahora, el tema de la pandemia, nosotros el año pasado, podríamos decir desde noviembre del 2020 hasta abril-mayo del 2021, todo estuvo cerrado. Por ejemplo, si bien había ayudas económicas, hay mucha gente que, por ejemplo, es autónoma y no recibió tantas ayudas económicas, por no haber trabajado. Y se cerró todo. Y eso sí, la gente estuvo muy en desacuerdo. Por ejemplo, bares, restaurantes, comercios no esenciales, por tanto tiempo. Así que la verdad es que ahora él está teniendo una campaña, como que dice que va a ser una campaña muy ecológica. Y bueno, también los medios saltan a decir, bueno, ahora quiere hacer un montón de cosas que no hizo en los últimos cinco años. Claro. ¿Sentís que la mirada de la gente, de la población, cambió ante el presidente, ante Macron? No, no cambió, pero también hubo mucha gente que no fue a votar. Claro. Quizás yo no veo que acá se vivan las elecciones, quizás como que se viven tanto en Argentina, como que acá no es obligatorio el voto, hay mucha gente que no va a votar, no le interesa. También hablo con la gente y digo, bueno, quizás no fuiste a votar hace dos domingos, pero va a seguir este domingo y como que a mucha gente tampoco le interesa. ¿Por qué sentís, por qué decís que no le interesa el tema de las elecciones a la gente? Bueno, ahora la vamos a recuperar. Paula Transilio está en vivo en la playa, por eso también a veces perdemos la señal. Los sondeos dicen que gana Macron, es la impresión de una persona que vive en Francia y que está en contacto directo con el pueblo francés. No es algo menor el debate que se va a vivir en momentos nada más. Recién asintía ella la respuesta, me decía que la imagen de Macron allá no cambió, que la gente sigue pensando bien, que se lo tiene bien, se lo cataloga bien, fue buen presidente, pero bueno, ahora tiene un rival que es importante y se viene con, digamos, un entorno fuerte. Por eso te decía que el debate que se va a dar ahora puede modificar la mirada. Porque si uno hace historia política a nivel mundial, el debate previo a una elección siempre movió la aguja. Y no hace falta ser especialista para recordarlo. Seguramente del otro lado muchos van a poder asociarlo a debates que han visto en nuestro país o en otros lugares de América y de Europa. Pero este debate puntual que se está viviendo de manera inminente en Francia es, por decirlo vulgarmente, el último tiro para cada uno de los dos. Para Le Pen por un lado y para Macron por el otro. ¿Por qué es el último tiro? Porque estamos nada más que a días. Yo no tengo memoria, y acá voy a pecar de ignorante tal vez, pero no tengo problema en decirlo al aire, de un debate tan cercano al día de la elección. Porque estamos a 72 horas. Claro. ¿No? Digo, estamos ahí. Sí, sí, sí. Paula, compartís esta mirada un poco construyendo la reflexión a propósito de lo que te preguntaba Noelia, de que la imagen no modificó, no ha perdido imagen Macron con la población. ¿Sentís que este debate puede llegar a ser trascendente para las dos partes? Para mí no tanto, porque yo creo que también la gente está un poco cansada. Se espera, bueno, sí, por todo lo que puedan llegarse a decir, porque son personalidades muy fuertes. Y Marine Le Pen es como que tiene políticas muy anti-inmigratorios, o sea, quiere sacar a muchos inmigrantes que están sin papeles. Macron, bueno, también hay una realidad. Francia hay muchos inmigrantes y es un país que tiene mucha gente de otros países y sería para mí muy malo si ella llega al gobierno, ¿no? Claro. Pero no, no. Macron es más como tratando de mantener contentos a todos. Bueno, vos formás parte tal vez desde la opinión de este grupo a que quizá ella no va a favorecer, ¿no? Bueno, en realidad, a ver, yo soy argentina, tengo ciudadanía italiana y trabajo también activamente. El tema de Francia, para mí el problema es que hay mucha gente que está desempleada. Acá, por ejemplo, los trabajos, vos podés trabajar seis meses y podés cobrar después un desempleo que es entre el 50 y el 70% de tu sueldo durante seis meses. Entonces hay mucha gente que prefiere eso y no trabajar. Entonces quizás las políticas de Marine Le Pen son más contra, bueno, eso, ¿no? Hay mucha gente que no es... Y acá hay trabajo. O sea, tal que quiere trabajar puede trabajar. Pero hay mucha gente también que vive de estos planes o programas y eso genera mucho descontento en la gente. Yo trabajo, entonces, bueno, la verdad es que estoy en la población activa, ¿no? Claro. Que trabaja. Totalmente. Pau, te estaba escuchando con total atención y, bueno, viendo también tu análisis, tu visión acerca de todo esto y cómo sociedad, cómo lo están viviendo. Mi consulta en realidad tiene que ver con quizás mirando televisión o escuchando a la gente. ¿Cómo se preparan ambos, bueno, en este caso la candidata y el presidente actual, para el debate? ¿Sabés si, bueno, si están siendo asesorados, si van a ir en compañía de alguien? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué se rumorea? No sé si estás al tanto de esta información. No escuché nada de que vayan acompañados. La vez pasada fueron ellos solos. Lo que sí están haciendo son campañas. Por ejemplo, el otro día, el sábado, jueves, domingo, lo vi a Macron, que fue a Marsella. Marsella es la segunda ciudad más grande acá en Francia, después de París. Entonces, bueno, él quiere hacer campaña, obviamente, y lo que dicen los medios es tratar de convencer a los que están indecisos o descontentos. Pero también hay una realidad que es el día de las elecciones. Todo el resto de los candidatos, la mayoría salió a decir voten a Macron, no pueden votar a Le Pen, ¿no? Como que mismo ese día, cuando se vieron los resultados, ya como casi todos con apoyo a Macron. Se marcó ahí un poquito el territorio. Hoy me salimos de la política. ¿Dónde estás ahora? Te tuviste que mover porque se cortaba la señal, pero ¿dónde estás? Bueno, estoy en Roquebrunca, Martán, Mentón, que es un pueblito que está en Francia, atrás de Mónaco y atrás de Italia. O sea, que es como una triple frontera esto. Pero bueno, estoy entre tres países, pero ahora estoy en Francia. Nosotros hablamos varias veces en este programa con vos y creo que esta es la primera de las veces que hablamos donde ya se vive una total normalidad en la calle, ¿no? Me refiero a protocolos de coronavirus. Sí, no, te digo la verdad, acá nadie habla del COVID. O sea, no es algo que se hable porque, bueno, también está el tema de la guerra, pero ya es como que la noticia pasó ya más de un mes. Entonces, no es que es algo que se vive tan latente y acá, bueno, no estamos en guerra tampoco. Lo que tiene esta zona es que acá hay muchos rusos y ucranianos. Por ejemplo, mis vecinos son rusos. Yo trabajo en Mónaco, donde en Mónaco hay muchos rusos millonarios. Entonces, quizás, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando explotó, digamos, el primer día de la guerra, yo fui al banco y había gente de Rusia tratando de hacer transferencias que no podían hacer. Entonces, bueno, esta es una zona donde hay muchos rusos y ucranianos. Sí, perdona, ¿viviste alguna incautación de algún yate, alguna de estas cosas que, viste que fueron tras el poder de los millonarios rusos por el mundo? Bueno, yo no lo vi. O sea, acá está la playa, acá atrás, a veces se ven yates. Los más millonarios, digamos, son los que están en Mónaco, que es el pueblito, digamos, que está atrás de acá. Pero no he vivido ninguna así cercana que haya visto, pero sí los hay. Sí, sí, sí. Pau, contanos ahora, para también descomprimir un poquito, ¿cómo es vivir allá? ¿Qué es lo más lindo, lo que más te gustó a vos? ¿Algo que quieras compartirnos? ¿Alguna anécdota? Te dejo un poco libre para que te explayes sobre Francia, ¿no? Y tus conocimientos. Bueno, yo al principio vivía en París. Me cansé después de tres años del clima, porque siempre llovía y hacía frío. Y dije, me quiero mudar cerca del mar. Y, bueno, me mudé a Niza. Estudié para ser guía de turismo ahí. Me recibí y ahora me mudé a este pueblito, porque lo que me gusta es que es Francia, pero todos hablan italiano. Así que salís a la calle y vas a cualquier negocio, hablás en italiano. Me puedo tomar el tren y en diez minutos estoy en Italia. Si quiero ir a un pueblito en la montaña, me tomo un bus o voy en auto. Y esa es la facilidad, ¿no? Y aparte hay mucho contacto con la naturaleza. Y lo lindo de este pueblo es que tiene el mejor clima de Francia. Entonces, hay mucha gente también grande, muchas familias con chicos, porque el clima es buenísimo. O sea, si lo comparamos con otros lados de Francia. Y tiene mucha comida, por ejemplo, italiana. Bueno, porque estamos acá al lado. A veces se come mucha pasta y pizza, que es bastante rica. Oíme, con respecto a la comida francesa. Tenemos como súper claro lo dulce, la pastelería. ¿Cómo dicen patisserie? ¿Le dicen allá? Sí, patisserie. Patisserie. Ah, bueno. Vos lo pronunciaste perfecto. Con respecto a lo salado, ¿qué hay que vos digas? Chicos, vienen acá, tienen que almorzar, tienen que cenar esto, que es plato referente de la gastronomía francesa. Bueno, salado. A ver, acá el pato para mí es el principal. Pero, por ejemplo, en esta zona no se come mucho pato. Acá lo que hay en Mónaco y en esta zona es unas empanaditas que se llaman barba chum, que son como de verdura. Que, bueno, hay de 2 euros a 3 euros. Y esto podríamos decir que es como lo salado típico. Después, bueno, también como estamos cerca de Italia, muchos toman el aperitivo, tipo 7 de la tarde, con quesitos, jamoncitos. Una bestialidad. El aperol. El aperol. Perdón, el aperol y le ponen quesito y ¿qué más tiene esa picada? Hacenos desear ya que estamos. Sí, por favor, un poquito, Pau. Tostaditas, pancitos, quesos. Bueno, los quesos sobre todo, acá estoy en el país de los quesos. Nuestro lugar, H. A mí me encanta, sí, a mí me encanta, pero bueno, ahora estoy más cuidando un poco con las comidas, no estoy comiendo tanto queso. Pero, y lo bueno, que también noté que quizás, cuando yo vivía en París, los platos de pasta, por ejemplo, sentía que eran bastante escasos. Y acá son mucho como más abundantes, yo creo que es por la cercanía con Italia, que se come un poco más, que te llena más, ¿no? Pero sí, básicamente es eso. Pero acá en esta zona, sobre todo, comida italiana. Qué rico. ¿Podés hacer un... Ah, sí. Tienes más preguntas, Noe, pero ¿podés hacer después un 360 grados del lugar en el que estás, mostrarnos ahí? Ay, por favor. No me puedo dar cuenta si hay mucho movimiento. Yo quiero ver eso. No hay nadie en la calle. No, no hay nadie. Yo quiero preguntarle a Pau con respecto a, a ver si me atendés, algo que es muy puntual, porque si de repente vamos nosotros, argentinos, un día caemos allá, voy con el señor H, y queremos, no sé, salir a la noche. Decínos tres lugares o tres sitios donde, no sé, va gente joven, va gente adulta, van familias. Gracias porque entramos en gente joven. No, pero toda clase de edad. Que decís, este lugar lo tienen que conocer, pero porque es por excelencia. No sé, bar, restaurante, cocina gourmet, lo que vos nos digas. Bueno, acá en Mentón, por ejemplo, no hay tanto rooftop. Sí. Sí lo hay en Niza, por ejemplo, el Sheraton o los hoteles así de más categoría. Lo que está acá en Mentón es el restaurante, el restaurante Mauro Colagreco. Ah, sí. El restaurante del mundo que está acá en la frontera. Bueno, obviamente cuesta como 270 euros comer y tenés que reservar un año y medio antes. Pero también tiene otros restaurantes. Yo fui a una pizzería de él que se llama Pécora Negra, que el plato puede costar 15 euros si estás frente al mar. Para mí, esto es más de pueblo, digamos, de este tipo de cosas. No hay tanto boliche en este pueblo. Yo tengo la fantasía de que cuando uno sale a caminar por alguna de las calles de Mentón, por ejemplo, se cruza con famosos que no necesariamente tienen que ser franceses, ¿no? Con famosos que están de paseo, turistas, actores, actrices, cantantes. ¿Es una fantasía o es real? ¿Te pasó? No, acá no. Quizás podés encontrar famosos en Saint-Tropez, que es del otro lado, digamos, dentro de la Costa Azul, y ahí están todos los negocios de lujo y famosos, sí. Pero porque aparte mucha gente va en barco, entonces son quizás famosos, famosos. Acá no he visto famosos. ¿Y la gente sale, Pau, al cine, al teatro? Ay, el arte, las calles con artistas, con arte cartelera. Contanos un poco de esa parte. En Mentón, no. Sobre todo es como un balneario. O sea, acá la gente hace playa. Yo, por ejemplo, hago actividades como hago aquagym en la piscina, que es buenísimo, y también en el mar. Y ahora vamos a hacer bicicleta dentro del mar, porque el mar es como una piscina acá, así que se hace más este tipo de cosas. El que quiere salir va a Mónaco, que Mónaco tiene más oferta en cuanto a restaurantes y lugares. O si no, a Niza. Pero bueno, Mónaco está acá 10 minutos. O sea, que la mayoría de los que viven acá mismo trabajan en Mónaco. No viven ahí porque es muy caro y para mí no es lindo vivir en Mónaco, como que es más lindo vivir en esta zona porque es más pueblo, más tranquilo. Pero la mayoría tiene como su vida también en Mónaco. Qué bárbaro. La verdad, Paula, nos hiciste pasear, nos diste información. Te deseamos lo mejor en esto que resta de acá en adelante. Seguro vamos a hacer otro contacto en verano. ¿Podemos comprometernos para en el verano tuyo estar en vivo desde algún lugar? Sí, en el verano podemos ir a la playa si tenemos buena conexión. Pero sí, acá de hecho hay otra playa que es Francia, pero da Italia, que es re linda, se llama Plage de Sablet. Podemos hacerlo desde ahí, sí. Pau, ¿ahora te ibas a trabajar? Bueno, hoy no trabajo, pero tenía que tomar el tren para ir a un pueblito a buscar unas cosas y me iba a tomar un café, que es temprano todavía. Ay, qué lindo. Desayuná tranquila. Te siguen en arroba paulatransilio con C-T-I-L, arroba paulatransilio y ahí se ponen en contacto con vos que además asesoras por el tema de ciudadanía italiana y todo eso, ¿no? Sí, así es. Así que el que quiera, si tiene algún familiar italiano y quiere obtener la ciudadanía italiana, puede fijarse en mi Instagram, si hay mucha información, no me puede contactar. Gracias, Paula. Este aplauso es para vos, Paula, querida. Gracias, Pau. Hasta la próxima. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, toda la información, querida. Las elecciones, el debate. Sí, ¿cuándo vamos, H? ¿Cuándo me llevas a Francia? El año que viene. Hoy me vine con un color bien Francia. Hoy me vine de pitufa. Azul Francia. Sí, de pitufa en realidad. ¿De pitufa? Y sí, porque ayer hablamos mucho de los pitufos y que no sé qué, que el trago pitufo, que la comida pitufo. Tengo que volver a preguntarles algo. ¿Tenemos plan para el sábado? ¿Me dejan siempre solo? No, Silvana no puede. No, pero hay un posible plan de último momento. ¿Cómo? Hay un posible plan de último momento. ¿Que nos involucra o que...? ¿Puedes venir? Puede ser, sí. Me quedo con ella. Ah, sí, sí. Vas a tener que venir conmigo. Me tienes que contar de todo porque ya me perdí. Bueno, sábado, entonces. Sí. ¿Y el plan de ir a comer todos juntos, entonces no? No, pero este lugar está bueno. Bueno, lo guardamos para la próxima. Lo guardamos para la próxima. Antes, pero nos quedamos con nosotros, Sánchez. Temprano o tarde, ¿eh? Está bueno el lugar, ¿no? Temprano. Temprano. Sí, temprano. Me gusta eso. Sí. Bueno, después lo charlamos. Claro, porque trabaja el domingo. Se tiene que estar temprano. Porque tengo que levantarme madrugo el domingo. Y Rama, Rama, usted también puede venir, ¿eh? Ah, no, Rama, ¿no? Ah, sí, también puede venir. Sí, pasa que también, me parece que... Él organiza la salida y nos descarta. No, pasa que salgo con los chicos, que justo no salí con un amigo el sábado pasado, me pidió salir este sábado y lo voy a acompañar. Voy a hacer el esfuerzo y la otra vez en algún dicho. Vamos a hacer de cuenta que te creemos. No descartaste. Vamos a hacer de cuenta que te creemos, no. A nosotros no, Rama. No, por favor. Somos expertos en la salida de las cosas. Tres de la mañana, veintinueve minutos. Quédense con nosotros que hay más noticias y volvemos a ser. Claro que sí, internacionales. Tres de la mañana, veintinueve minutos.